saluditos saluditos mi gente por acá andamos haciéndoles un pequeño contenido en lo que es un día bastante frío amigos pero bueno les vamos a hacer un cortito contenido por acá para que siempre estén entretenidos por ahí amigos en su tiempo libre vamos a hacer una pequeña caminata por este otro lado y pues la verdad está bastante frío amigos ya estoy sintiendo en unos pocos minutos que ando por aquí ya caminando ya se puede sentir lo que es lo heladito amigos pero bueno vamos a continuar vamos a hacerle un acercamiento por acá y pues les vamos a mostrar aquí esta bonita cascada bueno vamos a continuar un poco más adelantito es cierto que hemos tenido un poquito de nieve amigos en lo que es tempranito de la mañana luego se ha calmado pero está con ganas de querer caer más y bueno ya no se descarta pues en que en este mes siempre está cayendo no bastante pero sí cae por poquitos vean por acá les voy a enseñar el poquito que hay todavía por este lado esto blanquito que se ve acá es lo que ha ido quedando todavía si te que saluditos por aquí andamos por aquí ando ya bien envueltito porque y es que me traje un suéter muy muy delgadito también y por acá algún niño que pasó por acá se le cayó el guantecito así es que para andar acá amigos en estas caminatas en lo que es el bosque uno tiene que andar bastante protegido para mantenerse caliente para mantenerse calientito porque si no se enfría rápido por acá el cuerpo porque andar un suéter muy muy ralo digamos así que no es muy caliente peligroso si de que saluditos para cada uno de ustedes que siempre pues están pendientes ahí de mis vídeos y pues también decirles allí que pues compartan los vídeos amigos sigan compartiendo para poder seguir llegando a más personas y no se olviden de seguir apoyando con dejar su bonito like eh bueno por acá hay dos caminos pero me voy a ir por acá por este a ver así de que compartan los vídeos dejen su bonito like dejen su bonito like dejen su bonito like va y por acá amigos vean por acá está otro guante donde está ah por acá así de que como vienen muchas personas a caminar se le van cayendo a veces los guantes que los llevan en la bolsa del suéter o del pantalón amigos bueno vamos a darle vuelta aquí a lo que es la camarita amigos para mostrarles bueno seguimos por acá y bueno últimamente amigos hemos estado notando de que pues la verdad no han estado teniendo mucha vista lo que son los contenidos no sé qué está pasando si pues youtube no está notificando a los suscriptores y seguidores porque la verdad hemos tenido una baja bastante considerable de vistas y bueno no es sólo mi canal que es pequeño sino que muchos canales están están teniendo ese problema no sé cuál será el motivo pero bueno youtube no sé si es el que se encarga pues de de mandar este esas notificaciones verdad entonces creo que pues tienen que ponerse más las filas por ahí porque pues esto de andar haciendo contenidos amigos no es fácil así es de que pues necesitamos que tengan vistas los contenidos bueno así es de que por acá les voy a ir dejando este contenido bastante cortito amigos hasta el próximo vídeo hasta el próximo vídeo hasta el próximo vídeo chau chau chau